Tras un operativo de allanamiento llevado a cabo por parte de unidades de la Sijín, CTI y Ejército Nacional en el barrio 16 de marzo, Comuna 7 de Barranca Bermeja, fue capturado un presunto cabecilla del Clan del Golfo, subestructura Luis Alfonso Echavarría de San Pablo, sur de Bolívar. La captura se logró tras orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado. Este operativo se realizó desde tempranas horas de la mañana de este martes 17 de mayo.